Estamos dejando lo mejor para después porque son las 10 y media de la noche ¿Cómo se nos pasa la hora en Sin Filtro, papá? Porque después vienen las clases de sensualidad Mario Faray Grande Mario Faray Mire Marito Faray, mándele otro beso a Marito Faray Manolete, pincha mala Tatiana Ahí está Uy, esos labios papá, Sin Filtro La vida es simple, uno la pone más complicada Mira Marito Faray lo que dice, el sanguizágua realmente tiene algo, produce un Sin Filtro instantáneo A ver Exacto Oye, pero tú te lo tomaste ya Pero ¿y qué tiene? Si estoy acostumbrado, esto para mí es un brebajo, una agüita perra